Relatos, entre las voces de lo desconocido No es fácil vivir y crecer sin padres. Mi madre murió cuando era un niño y mi padre cuando era un adolescente. Me quedé bajo el cuidado de mi hermana con quien no tenía muchos años de diferencia. Fui quien estuvo conmigo en todo momento de mi infancia, por eso siempre la vi como una imagen de autoridad. Mi hermana me llevaba a la escuela, me ayudaba con mis tareas, estaba al pendiente de mí, de que comiera y que me vistiera, y me acompañó en todo lo que ella pudo. Fue mi hermana mayor, pero de alguna manera la sentí como si fuese mi madre. Incluso cuando mi padre estaba con vida, era mi hermana la que estaba ahí. Mi padre brilló por su ausencia a raíz de estar todo el día trabajando en su negocio. Creo que nunca se lo perdoné. Hay cosas que el dinero no paga, y eso es el tiempo. El tiempo que no compartió con nosotros. Luego de que mi hermana se hiciera cargo del negocio, tomó las riendas con toda la actitud. Contrató gente que trabajara por ella, iba a lo justo y necesario, y se dedicaba más que nada a estudiar y a estar en casa. Las personas que nos conocieron desde entonces, asumieron que mi hermana era mi madre. No tenía para nada el aspecto de una chica juvenil de 20 años. Es increíble cómo una mujer puede verse tan bonita, pero al mismo tiempo aparentar más años de los que tenía realmente. En ocasiones, intenté dejar en claro que se trataba de mi hermana, pero cuando me di cuenta de que ella se llenaba de orgullo cuando la gente pensaba eso, decidí seguir con ese juego. Demasiado hacía por mí, por lo que dejé que lo disfrutara. Recuerdo que en mi niñez solía tener algo así como un amigo imaginario. Hablaba con alguien que me acompañaba. Muchas veces no decía palabra alguna, era yo quien hablaba, y sentía la sensación de que me contestaba. Con el pasar del tiempo, comencé a oír sus respuestas para más tarde, verlo manifestándose como una sombra. No podía verlo mucho tiempo directamente, porque si lo hacía, éste se desvanecía. Sabía que estaba ahí, a un lado de mí. Digamos que en la zona de la visión periférica, pero no tan al límite. Si volteaba para buscar su rostro o decirle algo, de una manera muy tenue, ésta se movía a un lado, como si quisiera estar a mi costado, pero no enfrente de mí. No he hablado de este ser que me acompañó. Un día, cuando era muy pequeño, se lo señalé a mi madre y a mi hermana, y noté que mi madre se asustó demasiado. Me tomó a los brazos y me sacó de allí. Me llevó a una habitación donde practicó un extraño ritual. Había hierbas y esencias, velas encendidas, adornos de colores que no logro recordar muy bien. Lo cierto, es que esa habitación era opuesta a toda la casa. De por sí, su interior era más cálido que todo el hogar. Además de los colores y las texturas de su interior. Entrar allí, fue como pasar de una casa a otra, totalmente distinta. Nunca más entré en esa habitación, pero sí recuerdo que poco antes de que mi madre falleciera, aquella habitación fue vaciada por completo. Algo me decía que tenía relación con la razón de su muerte. Desde el día en que mi madre partió, noté que la sombra ya no estaba tan presente conmigo. Seguía a mi hermana. Siempre estaba detrás de ella, pero no se comunicaba ni nada por el estilo. Solo estaba al pendiente de sus pasos. Desde que comenzó a seguirla, me sentí algo desplazado, como si mi presencia fuese invisible. Fue de esa forma que comencé a aislarme de todo. Solo estaba ahí, en silencio, sin hablarle a nadie. Había generado una especie de barrera o malla para no interactuar con nadie más. Si me preguntan por qué lo hice, no tengo una respuesta. Las pocas veces que la sombra se me acercaba era para alejarme de mi hermana. Al principio creí que quería separarnos, pero luego fui dándome cuenta de que eso no era cierto. En aquel momento, mi hermana tenía cierto cambio de comportamiento radical. Pasaba de ser una adolescente a comportarse como una mujer adulta de la nada. Generalmente, en esos momentos que se comportaba como alguien mayor, era cuando la sombra me bloqueaba. Se paraba al frente de mí, interrumpiendo mi paso, sin darme cuenta de que si me protegía a mí o a mi hermana, o quería evitar que yo la protegiera a ella. Hubo algunos días que mi hermana dormía con nuestro padre. Lo asocié a que de pequeños dormíamos juntos, y que le costaba estar sola. Y como yo estaba en esa etapa de que no quería que nadie se me acercara, no venía conmigo. A veces quería verla, pero cuando mi hermana dormía en la habitación de mi padre, la sombra se colocaba al frente de la puerta. Era como todo un guardián. Una de las primeras noches que mi hermana dormía en la habitación de mi padre, decidí ver si todo estaba bien. La sombra estaba allí, parada observándome. Aunque no tuviera ojos, podía sentir que fijaba su atención en mí. Me acerqué a ella, pero cada paso que daba, paso que se me hacía más difícil. Sentía como si el aire a mi alrededor se volviese denso y pesado, una sensación como de cuando uno despega en un avión, o subirse a un ascensor sin estar acostumbrado. Me detuve a cinco o seis metros de la puerta. La sombra flotó levemente hacia mí. No dijo nada, pero era claro que no quería que siguiera avanzando. Comencé a sentir una extraña vibración en mi cabeza, que al dar un paso al frente aumentó. Dos luces rojas jugaron como los ojos de la sombra. No quieres hacerlo, dijo la sombra. Sentí que me estaba desafiando, y en lugar de asustarme me enfurecí. Si aquella situación la viviera ahora, no reaccionaría de la misma manera. Estaba en cierta etapa de mi vida que no medía las consecuencias. Di dos pasos hacia adelante. La sombra se fundió con la puerta de la habitación y desapareció. Mi hermana gritó como si hubiese visto un fantasma. Intenté razonar por un momento si ella vio a la sombra, y decidí por entrar. Mi hermana estaba de pie, recién levantada. Se veía en pánico. No parecía comprender qué hacía en la habitación de mi padre. Se veía muy desorientada. Al notarla confundida, le recordé que llevaba varios días durmiendo con él. Con los ojos desorbitados salió de allí, y se fue a su habitación. Le pregunté a papá qué sucedió, y según él, creyó que tuvo una pesadilla, porque despertó gritando. Las dudas estuvieron presentes en mí. No sabía si la sombra despertó a mi hermana, o al despertar mi hermana la sombra huyó. Fue algo confuso. Lo que era seguro, es que esa sombra siempre estaba en medio de mí y mi hermana. Los días siguientes fueron cuando ella envejeció paulatinamente. Se comportaba como una mujer mayor. A veces me daba la sensación de que era mi madre. Lo más curioso de todo esto, es que mientras más mayor se veía mi hermana, la sombra estaba más cerca de ella. Nunca dije nada al respecto. Tampoco tuve miedo. Simplemente era algo que observaba, y yo me lo guardaba. Durante las jornadas del colegio, comencé a tener problemas con las materias. Ya que me negaba a comunicarme, desarrollé un cierto mutismo voluntario. Simplemente, no me apetecía que las personas oyeran mi voz. Cuando mis compañeros se sentaban a mi lado y buscaban darme conversación, me levantaba y me iba. Los profesores me observaban con cautela, algunos con miedo, y fue que escuché comentarios sobre mi persona, de que era un chico aterrador. Uno de estos días, luego de la primera materia de esta jornada, decidí a escaparme. Apenas salí de la puerta de ese colegio, sentí como si algo pasara a gran velocidad a un lado de mí. Salte a un costado totalmente aterrado, pensando que alguien quiso robarme, pero no vi nada. Fuera del colegio, sobre una banqueta, vi a un señor vestido con una extraña gabardina negra. Me pareció algo excéntrico por su forma de vestir en un día con tanto calor como ese, además de que me observaba fijamente. Su rostro era pálido, al punto de parecer un enfermo con las defensas bajas. Las ojeras bajo sus ojos le daban un aspecto aún más deplorable. No le quité la mirada de encima, esperando a que él se diera su mirada tan penetrante, pero no desistía. Al pasar cerca de él me habló. Si te escapas le diré a tu hermana, dijo el desconocido. Me encogí en hombros y seguí de largo. Al avanzar algunos metros giré para verificar si seguía observando. Y este ya no estaba. La zona era demasiado amplia, como para que desapareciera por completo. Pero al no verlo le resté importancia. El resto de la mañana estuve vagando por ahí, y más o menos a la hora corte regresé a casa. En la puerta estaba mi hermana. Me observó con ojos vidriosos. Nunca la había visto así. Primero expresó una especie de temor, como si estuviese preocupada por mí. Pero luego su expresión se endureció. Me dijo que me escapé del colegio. No sé cómo lo supo. Porque a donde asistía, jamás se preocuparon por llamar a los padres de algún alumno si se iba antes. Luego vi a la sombra detrás de ella. Ya no se veía tan espesa como siempre. Podía notar algunas costuras de la gabardina. Mi hermana era el hombre que vi antes. No había duda. Era él. Fue recién en ese momento que comencé a sentir miedo. Mi hogar se sentía un ambiente realmente pesado. Veía a mi hermana y me transmitía una sensación tan necrótica, como si de alguna manera atrajera a esa sombra. Día a día la sombra estaba cada vez más cerca de mi hermana. Hasta que en un momento, caminaba pegada a su cuerpo actuando como un caparazón. En ese periodo, mi hermana tuvo algunas lagunas mentales igual que años atrás. Pero esta vez, eran más fuertes. Antes perdía recuerdos del pasado. Pero en ese momento se olvidaba de las cosas del día anterior. O incluso horas. Hubo una noche que comencé a sentir extraños escalofríos. Sudaba, pero tenía frío. No podía estar acostado en la cama porque yo me mareaba. Necesitaba estar sentado o al menos de pie. Acostado la sangre se me subía a la cabeza. Decidí ir al baño. Pero al salir del pasillo, escuché gemidos desde la habitación de mi padre. Pensé que había traído alguna mujer a escondidas. Pero cuando intenté acercarme, la sombra brotó de la puerta. Solo se me ocurrió pensar en mi hermana, y que la sombra se ponía en mi camino porque ella estaba adentro. Traté de avanzar, pero en una fracción de segundo la sombra estaba sobre mí. Esta vez fue distinto. Pude ver su rostro claramente con lujo de detalle. Un demonio con ojos rojos, dientes acolmillados, y expresión amenazante. El mensaje era claro. No podía avanzar. Regresé corriendo a mi habitación y me escondí entre las sábanas como si eso sirviese de algo. Algunos minutos después, escuché que mi padre andaba por la casa y salió del hogar. Al otro día me enteré de que mi padre se arrancó la vida. Mi hermana se hizo cargo de todo con mucho esfuerzo. Por algunos años llevó la casa adelante, pero el negocio que heredamos comenzó a dar pérdidas. No era muy consciente de los eventos sociales y políticos de este año, aunque sé que fue muy malo. Mucha gente se quejaba de la falta de trabajo y de que el dinero no rendía. Mi hermana terminó cerrando ese negocio y se lo vendió a otra persona. Cada vez que le preguntaba cómo nos íbamos a sustentar, con audacia cambiaba de tema. Yo acababa de cumplir los 18 años para ese entonces. Quería comenzar a trabajar, pero mi hermana se negaba. Dejó la facultad y dijo que yo debía estudiar algo mientras ella pudiese sostener el hogar. Que una vez que tuviese una profesión o alguna carrera, podría tener un buen trabajo, pero que no era el momento. Para completar la penosa situación que vivíamos, llegó una carta por debajo de la puerta. Era una orden de desalojo. Esa casa no era nuestra. Lo ocupamos porque estaba abandonada y en su momento mi padre se encargó de acondicionarla y desde ese entonces, nosotros nos quedamos. Estábamos sin trabajo, a 30 días de ser desalojados. Mi hermana habilitó aquella habitación donde mi madre hizo ese ritual. Lo acondicionó dejándolo igual que antes. Era un perfecto santuario. La primera vez que lo vi completo me entró esa sensación como de un déjà vu. Fue como regresar a aquel día de mi infancia. Con el correr de los días, mi hermana comenzó a recibir gente a quien atendía con sus pedidos. Estaba trabajando como una bruja. Nunca me relató qué hacía exactamente, pero no era necesario. Fue más que claro que estaba con esa actividad. Cada vez que recibía a alguien, la sombra estaba en la puerta de aquella habitación. Se quedaba allí. Como todo un guardián, al igual que lo hacía con la habitación de mis padres. Pasaron los días. Llegó la fecha del desalojo. No platiqué más del tema con mi hermana porque siempre lo esquivaba. No me dijo nada al respecto si nos teníamos que ir o no. Si realizó algún trámite o algo. Simplemente no sucedió. Nos quedamos en la casa como si esa carta jamás hubiese llegado. Solo me quedaba pensar que mi hermana usaba brujería para atarnos al lugar o que la sombra se encargaba de que nosotros permaneciéramos allí. Una noche, abrí los ojos para sentir fuertes dolores en mis pies que me llegaban hasta las rodillas. Sentía como si tuviera las piernas dormidas y la sangre no me bajara. Intenté moverme, pero apenas y podía respirar. Al observar hacia la puerta no solo estaba la sombra. Había cinco presencias iguales a ella formando una barrera hacia la salida. Creí que iba a morir. Traté de gritar, pero mi cuerpo no reaccionaba. La voz no me salía y de pronto, mi hermana entró de manera violenta azotando la puerta y las sombras se esfumaron. Ella parecía una leona defendiendo a sus crías por la forma tan abrupta con la que ingresó a mi habitación. Fue hasta mi cama. Me ayudó a levantarme y me abrazó con fuerza. Dijo que todo estaría bien, que no me pasaría nada porque siempre me protegería. Fue como si con su abrazo la sangre me regresara a las piernas. El dolor se fue por completo. Luego, mi hermana me apartó de ella, sujetó mi rostro con fuerza y me miró fijamente. Comenzó a decir una y otra vez, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Lo decía con tanta autoridad como si me lo estuviese ordenando. Aquello fue muy extraño. Ella transmitía un carácter dominante que no era propio de ella. Ni siquiera me atreví a preguntarle qué estaba pasando, ni por qué hacía esto. Tampoco tenía claro si quería saberlo. La muerte de mi madre fue todo un misterio. La forma en que mi padre decidió dejar de vivir tampoco fue algo normal. Lo único que podía hacer era seguir estudiando y pensar en terminar la carrera para irme de allí. Esa casa era enorme, lujosa y hermosa, pero solo traía pesares. Comencé a tratar de pasar el menor tiempo posible en la casa. Me dediqué a estudiar y en mis tiempos libres buscaba excusas para no ir a casa. En cuanto a mi hermana, su edad era la mitad que la de su apariencia. Envejecía a gran velocidad. Con solo 30 años tenía la piel caída de su rostro. Padecía de malestares en la espalda y problemas en las articulaciones. Siempre amé a mi hermana. Fue como mi segunda madre, pero había algo en ella que me generaba rechazo y no podía abrazarla. No podía pasar tiempo con ella. Sentía cierta repulsión o ansiedad al estar a su lado, como si su presencia me hiciera daño. Jamás me reclamó por cómo me distancié de ella. Incluso se comportó como si entendiera por qué lo hacía. Durante las últimas noches, podía escuchar quejidos. Sufría intensos dolores como si la lastimaran. Hubo una noche que traté de ir a su habitación, pero a la mitad del pasillo, gritó que no me acercara. No había hecho el más mínimo ruido y aún así, sabía que estaba en aquel pasillo de camino a su habitación. Esa vez, esperaba ver a la sombra, pero a diferencia de antes, la había dejado de ver. Algunos días después, mi hermana llevaba varios días sin recibir clientes. Dos o tres veces al día, llegaban personas tocando a la puerta y preguntando por ella, pero se negaba a recibir gente. No sé cómo funcionaba su actividad, pero era como si fuese bien reconocida por una pequeña multitud. Nuestros vecinos no sabían nada de su labor como bruja, o al menos, supongo que no se hablaba del tema. Lo cierto era que nadie llamaba por teléfono. Acudía en persona como si nuestro hogar tuviese un cartel en la entrada, anunciando que se practicaban trabajos de brujería. Un día, mi hermana se acercó a mí con un sobre. Había cerca de 20 mil dólares. Me explicó que yo tenía que irme lejos, a Estados Unidos, y comenzar una vida allí. Y es donde estoy actualmente. No dijo cómo consiguió ese dinero, ni dio alguna referencia. Algunas horas después, llegó a alguien quien dijo ser su amigo. Resultó ser un santero. Mi hermana me preparó las cosas como si estuviese echándome de la casa, aunque me estaba dando todos los medios. Viví algunas semanas con ese santero, quien me realizó varias limpias durante un tiempo. en más de una ocasión traté de que me contara sobre mi hermana, porque desde el día que dejé la casa no supe nada de ella. El santero se comportaba de alguna manera similar a como era mi hermana. Con audacia cambiaba de tema como si nada. Un día, me di un tiempo e intenté regresar a aquel hogar. La puerta estaba clausurada, la casa había sido desalojada. Algunos vecinos me observaron con algo de espanto al reconocerme, y no me atreví a preguntar por mi hermana. Pero considerando el pasado de nuestros padres, imaginé que pudo haber pasado. cuando culminé las gestiones para irme del país, aquel santero amigo de mi hermana me llevó al aeropuerto, se despidió de mí, diciendo que cuando partiera, no mirara hacia atrás, y nunca regresé. A veces, me pregunto qué fue lo que maldijo a nuestra familia. Lo único que sé es que yo salí limpio de eso. Legado de la brujería y el incesto, historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido. te desea buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!